Puebla se posiciona como el cuarto estado del país con más inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2023, con 920 millones de dólares. La confianza de inversionistas extranjeros es gracias al trabajo de todas y todos. Hoy Puebla es referente nacional en economía. Es un destino donde se vive en familia, se invierte y reinvierte. Unidos, con esfuerzo conjunto, Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.